Sin hablar es tal vez mejor Decir te quiero mi amor Sin hablar yo tal vez podré Decir amor me voy Adiós amor adiós No tienes que llorar Por muy lejos que estés Me sentirá cerca de ti Adiós amor adiós Es hora de partir Más pronto volveré A donde fui feliz Sin hablar esta vez mejor Decir te quiero mi amor Sin hablar yo tal vez podré Decir amor me voy Adiós amor adiós No tienes que llorar Por muy lejos que estés Me sentirá cerca de ti Adiós amor adiós Es hora de partir Más pronto volveré Adiós amor adiós Adiós amor adiós No tienes que llorar No tienes que llorar Por muy lejos que estés Adiós amor adiós Adiós amor adiós No tienes que llorar Adiós amor adiós Adiós amor adiós Es la